la selección del valle obtuvo el campeonato en los juegos nacionales intercolegiados correspondientes a la vigencia 2022 que finalizaron este mes de mayo en bogotá en esta edición el valle alcanzó 117 medallas de oro 78 de plata y 6 de bronce y somos campeones hoy es un día muy especial porque estamos celebrando el campeonato de los juegos nacionales intercolegiados 2022 el año pasado en el mes de noviembre se disputó la final de los deportes de conjunto y en este mes de mayo los deportes individuales tras faltar un día oficial de competencias nacionales el valle del cauca se hace inalcanzable en el medallero sumando 117 medallas de oro 78 de plata y 46 de bronce en el gobierno del valle invencible con el apoyo decidido de nuestra gobernadora clara luz roldán seguimos sumando títulos en el 2021 los juegos nacionales de mar y playa y en el 2022 los juegos nacionales intercolegiados ratificando una vez más la posición que tiene el valle del cauca a nivel nacional rumbo con mira los juegos nacionales y para nacionales 2023 porque vamos por el bicampeonato y